Hola, bienvenidos a mi canal. Si tú eres nuevo por aquí, mi nombre es Gaby. ¿Te encantas cocinar y quieres convertir la cocina de tu casa en un negocio lucrativo? Quédate conmigo hasta el final de este video que voy a explicarte cuáles son los 6 pasos. 1. Plan de negocio. Hagas un plan de negocio para saber si tu idea es viable o no. 2. Abras un negocio. Quedarte en la economía informal no te permite crecer y beneficiarte de las oportunidades que aparecen. 3. Proveedores. Busca empresas que te ofrezcan precios competitivos para comprar el material que tú vas a necesitar. Comprar en supermercados disminuye tus beneficios. 4. Distribución. ¿Cómo tus productos van a ser entregados a tus clientes? 5. Promoción. ¿Cómo tus clientes van a enterarse de tu negocio y de tus productos? 6. Creación. Crea fichas técnicas, estandardiza los embalajes y calcula el precio de venta. Espero que ustedes hayan disfrutado de este video y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Adiós.